Te robas un momento de mi vida Haces temblar el suelo con tu son Te robas la mirada acariciando con tu cuerpo Una canción que vuelve loco el corazón Y quizá te pueda conquistar Bailando como el mar, robando tu calor Y quizá me dejes contemplar La magia en tu mirar, el fuego que hay en vos Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acariciándote lento, hablándole al corazón Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro para llenarlo de amor Te doy mi vida y ahí llevo el alma encendida Vengo bailando mi cuerpo para que bailes mi sol Te doy mi cielo y las estrellas te entrego Para decir lo que siento para entregarte Mi amor con el corazón Te robas un instante a cada día Para rozar mis labios con tu voz Hablándome despacio es temblar por ti mi cuerpo Acariciando como el viento el corazón Y quizá te pueda conquistar Bailando como el mar, robando tu calor Y quizá me dejes contemplar La magia en tu mirar, el fuego que hay en vos Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acariciándote lento, hablándole al corazón Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro para llenarlo de amor Te doy mi vida y ahí llevo el alma encendida Vengo bailando mi cuerpo para que bailes mi sol Te doy mi cielo y las estrellas te entrego Para decir lo que siento para entregarte Mi amor con el corazón Te llevaría de acá hasta el cielo Solo por un pedazo de tu amor Te entregaría yo el mundo entero Solo por conquistar tu corazón Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acariciándote lento, hablándole al corazón Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro para llenarlo de amor Te doy mi aliento para que bailes tu corazón Te doy mi vida y ahí llevo el alma encendida Vengo bailando mi cuerpo para que bailes mi sol Te doy mi cielo y las estrellas te entrego Para decir lo que siento para entregarte Mi amor con el corazón Con el corazón El corazón Con el corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.